Es que el tiempo que ganas Rebaja el ritmo Es que no lo puedes sostener a 4 coño Ni a 5 Que son subidas de 5 km sin descanso Bueno, ya llegamos Bien, bien Yo creo que me la voy a jugar sin bastones Aunque va a costar A ver si entra mas Arriba 95 33 0,9 Echale que sean 20 19,14 14 minutos, madre mía Super rápido Eso no... Demasiado A mirar A mirar cuándo pasa el tren que no lo sé Y de ahí saco Hay que el móvil guardado Tío Hostia puta Me cago en su puta madre Allí al fondo A ver Cómo sube aquella montaña Me cago en su puta madre, nunca lo había visto Cómo sube Cómo sube Da una impresión A ver Voy a ver esto fuera Esto Esto saco por aquí Lo quito Saco cámara Y a ver si con... Bueno... No se aprecia No se aprecia A ver... Que va, que va, se la come toda A ver aquí Ahí puede ser Ahí puede ser Bueno, he hecho unas fotos Ahí Esto es el Valles Y por allí Pues el mar Lo sabéis A ver qué cosa, coño Culpa Vete El mar Está un poco... Y esto es el Valles Esto es bosque Hola Y este... Soy yo Lo guardo aquí A ver coño Y voy a mirar A ver... Los trenes cuando pasan Esto lo meto aquí Esto que es... En descargas Vale 10 kilómetros Buah, 10 kilómetros solo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver... Cuando pasa el tren 19... Hostia puta 9.19 No lo pillo Y 10.09 10.06 San Andrés Arenal 10.06 Pues ese Yo creo que ese sí que va para allá, ¿no? A ver... Claro Porque de aquí a San Andrés Arenal Cuánto tardo caminando A ver... Dímelo, 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 dímelo ¿Cómo llegar? 51 minutos Pues... Pues es... Lo que necesito Voy para allá Llego ya a las 10 Movil Lo puedo dejar ya en la mano Bueno, ya la cámara... Sí, la cámara la voy a recoger Cámara... La voy a recoger ya Porque ya no... Mucha cosa Para ver... Bueno, último plano ya... Por aquí... Y aquello por allá... Un poquito de nubes... Nubes más así... Nubes más asá... Y... Se acabó... A ver... Aquí...